¿Está? Sí Arriba en esto Sígate Vamos a ver Vamos a ver Es esto, corazón La tiene que poner en tu pecho Ay, la niña que anda corté No, no, no La tiene que poner en tu pecho Vamos, Abelica Ese fue yo lacio Y la fe Y jugajes después Pero es todo el movimiento Cuéntate, cuéntate ¡Dale ahora! ¿Qué es esta gente? ¿Qué es esta gente? Si no ha pasado el brazo ¿Por qué me tiene que poner para acá? Ay, no, le he tirado el brazo Que te tiró el brazo Pero si lo ha hecho con la trachita Se lo ha hecho con la trachita Se lo ha hecho con la trachita Pero la trachita era muy buena Sí, la trachita era muy buena La trachita era muy buena Y el chico Amadeo lo dice también Claro, ahora resulta que es bueno Ah, achate Con el sol de melón Corazona de melón Es muy así Con la piel en el pecho Ay, ¿qué ha desplegado? Ay, pero no te vas a decir ¿Por qué te la pones a la trachita? Pero en la trachita no, aquí No te vamos a estar hablando Lo único que me ha hecho Ah, achate Ahí, ahora ¡Date! Y ahora Esto me vete duro Que le he hecho así Ahora me le ven Ahora Ahí, venga, adelante ¡Adiós! 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 ¡Jajaja! ¡Adiós!